... Esta mañana se presentaba el cuarto Open Photosub Gran Canaria Costa de Mogán... ...se celebra entre el 19 y el 24 de junio... ...y en él van a participar dos equipos seleccionados... ...entre los mejores fotógrafos submarinos de toda Europa... ...en su patrocinio se han implicado con 100.000 euros... ...el gobierno autónomo, el cabildo de la isla... ...y el ayuntamiento de Mogán... ...convencidos de que el submarinismo con 18.000 visitantes al año... ...solo en Gran Canaria... ...es una oferta turística que interesa... ...además del campeonato tendrá lugar un festival de cine submarino.